Un ciclo que en realidad se comenzó en el año 2012, pero que lo hicimos ese año y después tuvo un largo paréntesis y este año retomamos, y que es un espacio que brinda la universidad para el canto de las mujeres, el canto de las mujeres solistas, en dúo, en diferentes formatos, digamos, pero a modo de recitales y lo estamos llevando a cabo una vez al mes. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo? Este va a ser el recital, va a ser el viernes 20, 21 a 30 horas, en el microcine. Y en este caso la entrada es gratuita, libre y gratuita, porque a partir de este recital auspicia el INAMU, que es el Instituto Nacional de Música. Entonces se puede hacer con una entrada libre y gratuita y van a haber dos artistas. Va a estar Yanni Lui, que es una cantante de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, perdón, de Los Toldos, de la provincia de Buenos Aires, porque vive en Carpintería, San Luis, solista, por supuesto con trayectoria, y un dúo de Mendoza, de Mujeres Mendocinas, de nuevo dúo se llama. Tenemos fecha el 4 de octubre y el 1 de noviembre, que ya estaríamos casi en los últimos recitales. Si podemos hacer otro en diciembre sería bárbaro, pero vamos a ver. ¿Siempre marítas en el futuro de los folclores, básicamente? No solamente, no solamente música folclórica, digamos. Es música popular argentina, pero puede ser folclore u otros géneros. Así que se ha dado que casi siempre ha sido dentro de la música folclórica, pero no necesariamente.